hola como andan saluditos aquí estamos desde los ángeles california y whatsapp whatsapp aquí vamos a esperar a que se empiecen a conectar las personas si 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 que hule como están aquí caminamos ya se están conectando karen lo que pasa de que si no los ves es que es tu teléfono que esta bien pedorro tu teléfono que paso ah no yo tengo un endorment bien perro a ver cuál es cuál es que tiene móvil obviamente mira aquí está jari mira karen hawking ya se unió como están aquí estamos este venimos no le hablo no le hablo así como de frente a karen porque venimos de los tacos nos vamos a echar unos tacos con cebolla yo harta harto perejil harta cebolla les voy a dar les voy a dar chance a doscientas les voy a dar chance muchachos de que adivinen de qué fueron los tacos que me comí yo y de qué fueron los tacos que se comió karen la coqueta ok ahí vamos a leer sus comentarios este lo que sí les puedo decir que ir a los míos se les da una pista a los míos les tuve que poner limón los míos a qué taco se le pone limón a todos yo le pongo no wey a los tacos de birria no yo claro saben a los de birria le pongo limón no no pues tenías que ser de aguas calientes este yo le pongo a todo menos a los frijoles le pongo limón ok otra pista salsa roja pero eso no tiene nada que ver verdad no pues a todos los tacos bueno no pero a veces la roja y la verde es la más buena es que estaba más rica la verde mira las palomitas y me asustaste las palomitas son gratis o qué pero échame aguas que no venga nadie sería es capaz viene alguien o no no vi de nadie no me quiero quemar que me vea alguien es que te dije ya me vieron ya me vea que el wey mira ves que te dije maldita sea ya me que ve bueno pues ni modo acá la suelta no tiene animales cual no esto sí karen esto sirve karen esto sirve vas al cine y les dices me da un refill y el refill gratis déjame ver si está marcado no está buena esta madre yo voy con mi bote si a ver de qué eran los tacos están diciendo de pescado de pastor no de barbacoa no tampoco de trompo de trompo no no eran de trompo dice soy cubano no entiendo mucho de tacos te dicen oye el hermano cubano como va a entender de taco pues que dónde está carlita le están peinando le están peinando y maquillándolo me toca a mí como esta como fidel castro que vino a los eeuu ajá y lo regresó allá a cuba y le dijeron fidel fidel oye fidel que fue lo que más te gustó de eeuu dijo me gustó este madonna dijo madonna las hamburguesas dijo no madonna la que canta a ver qué más y van a ir o si lo voy a crecer sale el a qué hora sale sale el tren y luego esperate la de cubanos o qué pedo de cubanos no es un cubano es un cubano estaba de repente y haga le dice oiga es que me acuerda sale el ten y luego voltea el grupo le dice sabe que no 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 hay ten y lo volteaba y le decía oye ya ve no hay tren no hay tren como que no hay tren me pregúntale otra vez oye disculpe con eso es el tren y le dice no no hay ten y luego voltea ahí no no hay tren esto es cuando ya hay tren de cuba miami todo el mundo en el mundo en el mundo ideal en el mundo ideal en carlandia en coquelandia y luego entonces ya así se pasaron y ya estaba bien enojada dice a ver wey tú no sabes preguntar déjame yo voy a preguntar sus palomitas si no está bueno wey te voy a echar las palomitas en la cabeza y luego ya le dice oye ya en serio llega y le dice el tren sale a la 9 a las 9 10 o sea a las 9 10 9 10 9 10 9 9 10 que dice la raza le echamos las palomitas o no a mí no me causó ni más para que me vayan a peinar y pintar cálmate a ver vamos a leer uno de los comentarios dice de cabeza te dicen que te conocen esta cosa de cabeza son de tripa y de asada huaca la palomita la palomita tenemos 488 personas por acá a ver son de tripa y de asada tampoco me mandan un beso de tripa no pelonchillón adrián eres un chivista ardido es lo que pasa ya ya vi tu logotipo ahí se deberían de aventar un show los cuatro ay no feliz celo cuatro sí como vamos a oye la neta el maluma que mami la verdad así como agarraba así si ya una borra si ya una borra una borra como ella a ver yo soy maluma y tú me quieres dar un beso primero primero que te aparezcas a maluma primero empezando por ahí no 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 me parezco los ángeles nos rodea güey yo soy maluma no te pareces a maluma me parezco en él güey él es maluma y yo soy molinar entonces la m la m la m si ves la similitud o no la ves no la veo pero ya que hemos llegado oye ya viste lo que hizo a huevo me la regaló un homeless se las voló al homeless se las quitó al homeless en peligro el homeless las haya dejado ahí que dijo ahorita regresa ahorita va a ir al cine pero ahora sí que no contaban con mi astucia yo yo hago tus subtítulos oye no contaban con mi astucia síganme los buenos oye dice saludos saludos desde dallas te hablan federico ríos qué onda fede dice por acá saludos desde washington no les queremos presumir pero miren en el hotel que nos están hospedando hay nomás hay nomás para los chiquetes los ganadores también están quedándose aquí ahora te voy a decir algo para la otra yo sí me voy a quejar porque estos hoteles están muy para mí o sea a mí me gustan las camas que rechinen la neta yo estoy acostumbrado a quedarme en un catre y lo aparte de la casa de los ganadores o si llegan ayer a ver a ver entre ellas también guapas hola ya van a ver a la banda MS ya se bañaron verdad hola saludita saludos desde dallas quién es picholas y cerveza jose 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 hola sandy guzmán andale espérame aquí está pasando algo bien raro karen la cerveza las muchachas ustedes vienen juntas ellas vienen juntas de qué mercado de qué ciudad de ontario y anaheim ajá y un vato les pichó las cervezas ajá porque saben que están solitas aquí en el hotel quedándose ajá o sea esas cervezas las están preparando las están masajeando para algo más sí qué pensarán los vatos quieren así mira sí ok yo soy maluma y tú me la no no porque porque hiciste mira no se nos quedan viendo los gringos conquistos locos que pedo it's ok don't worry por eso te digo estos lugares no me gustan me gustan donde donde hay mexicanos donde a la raza es más donde hasta te tratan mal donde ni te cargan las maletas wey esos son los hoteles que a mí me gustan luego te recomiendo varios wey en nueva york qué haces en esos hoteles Karen no no en nueva york hay en es más no me gustan ni que tengan pagas como si fueran caros pero te tratan de la fregada es más ni que tengan la h que diga motel esos son fregones esos son chidos a ver Karen estás bien chula saludos saludos para LA chula Karen de aquí de Grand Prairie Texas saludotes saludos al pelón saludos pelón echar palo como no sé de dónde seas compadre si a lo mejor echar palo en tu país verdad significa otra cosa pero en mi país ahí en México Karen explícalas qué significa echar palo Karen echar palo viene esa de la palabra que dice que se vayan a que se mochen que se mochen viene de ese verbo a ver ya déjala pelón yo soy Maluma yo soy Maluma dame un beso Karen dice no espérate wey no la invoques no la invoques a ver mira él es el zorro de la bahía él es locutora en San Francisco para que lo escuchen saca la tarjeta zorro por favor saca la tarjeta zorro y aparte como le gusta pagar entonces por eso le hicimos la cancioncita a mi zorro oye pero aparte zorro no te la lleves zorro no te la lleves eso es otra historia el bueno la mala y el feo ahí está les gusta les gusta la combinación imagínate si yo no sé si les gusta estaría chido mira hay 500 510 personas conectadas en este momento órale saludotes desde Dallas Karen me hubieras llevado corazón ya ve por qué no ganaste se llama el vato Guillermo por qué no trajiste Guillermo porque no participó no ha ganado mira lo estoy viendo con todo el logotipo asco pelones mucha mujer para ti cálmate güey cálmate dice pelones salúdame a Carlita ya ves saludos desde Fort War hey Karen si lo ves has terminado dónde está Don Telaraño ¿qué es Don Telaraño? ¿dónde lo dejaste zorro? ¿dónde lo dejaste zorro? sácalo creo que aquí lo traigo mira creo que aquí lo traigo asómate creo que por aquí ¿qué pasó? ¿dónde está Don Telara? no sé pero bueno este es menos tantito este es menos tantito órale va viene 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 ¿qué anda güey? ¿cómo andas? está madre aquí mira con él live facebook de Karen la coqueta él es el cookie monster muchachos de el bueno la mala y el feo y este es una chichi es 36a o sea ¿sabrá la madre cómo se miden esas cosas? llaman B B B 6B ¿por qué no le ponen chica mediana grande y mamalona? ¿verdad? esos son los hombres no sabemos de medidas que A, B, C y la fregada deberían de ponerles tamaños muchachos así que que uno entienda ¿no? o sea a lo mejor limoncito naranja este toronja melón sandía algo así este arroba Raúl el pelón también para que me sigan muchachos ¿ok? dice mucha vieja el pelón saludos saludos hermosa Karen desde Dallas para Aguascachondas saludotes chavos se les quiere bastante ahorita vamos a tener el cuarto aniversario del bueno a la mala y el feo va a estar bien chido viene la banda MS viene el fantasma va a estar con madre mira ya llegó también el compa Iván está Karen la coqueta hay muchos locutores y les voy a decir algo vienen nada más porque es gratis me preguntan que ¿por qué nunca enseño cuando no maquillada? uy asústame es que estas ojeras desde que ahora estoy levantada desde las 3 de la mañana no he dormido sí pero ahorita el maquillaje hace milagros es que no le he dejado dormir en todo el día ya llegó ya llegó saludos a la gente de Dallas señores a toda la gente de Dallas les mando un beso ahí ¿en dónde? en el Choco Crispies con todo y bombón ay 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 oye felicitando al bueno del bueno a la mala y el feo el mejor morning show de radio que puede haber en el fucking world están haciendo ¿qué les están diciendo a mi gente? está de barbero está de barbero oh qué latinada pues uno que quiere ser camarada ¿qué les están diciendo mi gente? que la gente de Dallas bien bonita bien bonita con todo el cariño que siempre nos reciben ahí en Dallas siempre un besito un besito de Choco Crispies los queremos los queremos los queremos retear como es el besito de Choco Crispies ahí en el y los Choco Crispies se hacen nada más así y el Choco Crispies como el nudo de globo así el Choco Crispies dice el Choco esto es el Choco Crispies muchachos y dice thank you cuando le dan su besito gracias sí, me encanta ¿qué les están haciendo? ahorita nos vemos por otro ya nos vamos nos vamos a poner guapos me voy a peinar este a huevo lávate la boca sí güey porque es que comí ahorita unos taquitos los taquitos fueron para toda la gente que adivinó los taquitos eran de carnitas yo comí carnitas él también comió carnitas no me va a cerrar el saco a mí el vestido me va a gustar ok, ahorita más tardecito fotito para que vean cómo quedaron los modelitos ok ahí está sale les mandamos muchos muchos besos festejando cuatro años del bueno la mala y el feo sale ¿qué significan cuatro años para ti? cuatro años significan pues mucho trabajo significan también para ustedes mucho darles lata a toda la gente que nos escuche en el trabajo en la casa y gracias chavos la neta gracias por escucharnos prenderle a la 94.1 o donde quiera que nos escuchen si están fuera de la ciudad de Dallas gracias la neta por escucharnos aguantarnos y ojalá nos aguanten no sé otros cien años más lo único que me preocupa es que yo creo que el feo se nos muere para el año que entra no creo que llegue no la neta no creo que llegue el quinto aniversario ya está bien rojo bien traqueteado la neta ¿Donte el araño? no,onte el araño mira, se acaba el programa se encierra en un ataúd creo que va a llegar al aniversario no estoy muy seguro pero ya veremos ya veremos ¡ay, felicidades! cuatro años festejando para mí es un honor que me hayan invitado de verdad no, no, es un placer pero no se te olvide de que pues el viaje no es de gratis ¿eh? acuérdate que estoy en el en el piso en el piso número 16 ahí te voy a esperar ¡ay, eres un mento! yo soy Maluma ¡vale! ¡vale! ¡despíete! son inevitables ahí está la gente te sigue a la orden ¿en qué parte te sigue? a mí fácil el zorro así con cuatro O al final zorro o si no en Facebook también ahí está ¿cómo está? zorro mediodía zorro mediodía a mí me gustan mucho sus reflexiones los pensamientos de las coquenetas neta eso con todo respeto me encanta lo que hace cámara saludos para todos los de Dallas eso Dallas lifa bro me crees que sí tiene una ciudad muy chingona por cierto bueno yo te que sí I love you gente ahí nos vemos pórtense bien ya nos vamos a poner guapos y voy a ver que ya se vaya a sacar el brillo ¿eh? ya de una vez vamos acompáñame ahí está mira la sargento yo te voy a arreglar chingada vámonos ya ve que es la sargento con permiso yo estoy muy preocupada por ti gente pero por favor necesito la llave yo también tengo que ir acá porque te dé la llave mientras ¿ya tienes cuarto? ¿eh? yo ya tengo cuarto sí yo ya tengo cuarto era broma lo de hace rato que no tenía cuarto sí tengo cuarto diga yo no sé que no sí porque tiene que ir a cambiar tiene que ir a peinar me dijo greñuda me dijo fodonga no hay pets ¿verdad? bueno pelón saludos de Greenville aquí está la sargento por si la querían conocer ahorita nos vamos a ir a poner guapasera sí, sí ahorita no nos tengamos se me parece malumba tú viejo según él anda por mira cómo se ríen de lo de la forma de dormir de lo redondo besos los quiero mucho mi gente gracias por todo su apoyo gracias por a toda la gente que permite que estamos aquí festejando este este cuarto aniversario del bueno la mala y el feo hay otra alguna portati así se le pone acá bien perrón en el teléfono bueno de verdad los amo los adoro gracias por apoyar también a la que buena 94.1 de 5 a 10 de la mañana el bueno la mala y el feo y a partir de las 10 de la mañana cuando terminen ellos empiezo yo ahí en la que buena sale y la gente que nos ve a través de de aquí de las redes sociales acuérdense que también me pueden escuchar a través de la aplicación de Euphoria y los sábados estoy en San Francisco y en Los Ángeles y también entre semana estoy en Austin y estoy en Chicago ¿sale? besos y les bye adiós este está cuidando el mandado la sargenta miren vámonos lo trae checaditos ya me voy a me voy a tapar estas ojeras porque no he dormido nada les mando un beso bueno gracias por todos sus comentarios de verdad gracias 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 ahí está miren está hermoso el lugar gracias al bueno la mala y el feo les mando un abrazote cuídense mucho saludos saludos ya regreso mañana nada más vine ahora sí al bueno la mala y el feo a ver a la banda MS y mañana ahí estoy de regreso sale besos bye bye adiós no no